La noche se hace día y yo quiero destinos La suerte se despierta y está conmigo La noche se hace día y suelto el engaño Te apuesto que seguro te venís conmigo Oh, oh, lo peor pasó, mejor Oh, oh, lo peor pasó, na Oh, oh, lo peor pasó Quiero que me escuches, tengo tanto que decirte La noche se hace día y yo quiero destinos La suerte se despierta y está conmigo La noche se hace día y suelto el engaño Te apuesto que seguro te venís conmigo